El 16 de noviembre de 1989, los padres jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Ignacio E. Yacuría, Juan Ramón Moreno, una empleada doméstica y su hija, fueron asesinados por militares del batallón Atlacatl, dentro de las instalaciones de la UCA. En España, hay un proceso abierto contra los presuntos responsables y un juez está requiriendo aplicarles la ley, porque cuatro de los jesuitas eran ciudadanos de ese país. Este tipo de crímenes no admiten amnistía, no admiten prescripción. El juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, ha pedido la captura de los militares y ha solicitado la intervención de Interpol para que la haga efectiva, situación que ha generado reacciones. Ojalá que ahora hay nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia atiendan esta difusión roja. Estos casos es materia del órgano judicial y compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia valorar en su momento si corresponde o no la aplicación de la figura de la extradición. El procurador para la defensa de los derechos humanos también hizo un llamado al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Landaverde, para que proceda con la captura. También estoy requiriendo en la misma resolución, le pido al señor ministro de la Defensa que se abstenga de otorgar albergue o privilegios a los militares procesados. Fueron alrededor de 20 ex efectivos los que están involucrados en la masacre de la UCA. Dos de ellos se entregaron y están siendo procesados en España. Uno más falleció, otro guarda prisión en Estados Unidos y los 16 restantes se encuentran en tierra salvadoreña. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera.